Mi tío no se llama Sam. Con este sugerente nombre se presenta en la Casa América Cataluña de Barcelona una exposición que repasa la propaganda gráfica cubana desde la llegada de Fidel Castro al poder. Lo que queríamos con esta exposición era hacer un repaso histórico de la relación que ha tenido Estados Unidos con Cuba a través de su propaganda política. Más de 57 años recopilados en cientos de vallas y carteles han hecho referencia al enemigo de su revolución, el gobierno norteamericano, con su poderío militar y la CIA a su servicio. Este retrato histórico de la relación entre Estados Unidos y Cuba a través de la imaginería cubana cubre aspectos como la lucha antiimperialista de los años 60, el bloqueo económico y la década del periodo especial. La responsable de la exposición, Marta Nin, destacó el hecho de la visita de Obama a Cuba del momento histórico que representa como punto de inflexión. Cuba ha utilizado esa relación de namistad también para reivindicar su revolución, o sea, tener un enemigo siempre le ha servido para hablar de todas las ventajas que tenía la revolución y siempre Cuba ha tenido muy claro que su enemiga no es el pueblo de Estados Unidos, su enemigo es los gobiernos de Estados Unidos y sus políticas invasoras. La muestra se presentará hasta finales de este año en Barcelona. Con información e imágenes de Albert Salamé, colaborador, Notimex.